Adama es un concepto innovador implementado integrando el aporte gubernamental con financiación internacional y el apoyo de una compañía de demostrada experiencia en decenas de proyectos agrícolas a nivel mundial. Adama establece poblaciones en regiones periféricas remotas del país según las prioridades gubernamentales integrando agricultura, agroindustria y comercio. Adama le aporta al agricultor un total soporte en todos los aspectos, logística, información y marketing, permitiéndole dedicarse específicamente a la agricultura misma, contribuyendo así al desarrollo regional. La meta de Adama es darle nueva vida a la zona construyendo una comunidad fuerte y autónoma. Adama es la adaptación a las condiciones locales del concepto del Moshav israelí, una idea desarrollada 100 años atrás. Este establecimiento agropecuario, con base familiar y dependencias agroindustriales centralizadas, conforma una comunidad pujante. Este probado concepto fue exitosamente adaptado y aplicado a otros países. El proyecto se compone de grupos de poblaciones, cada uno habitado por centenares de familias de agricultores. Cada familia recibe una casa de tamaño uniforme con dormitorios, cocina, comedor y baños. La familia recibe animales de granja y unas hectáreas de terreno de labranza para su inmediata explotación propia. El gobierno provee la tierra y financia el desarrollo regional, mientras que la familia emplea los resultados de su producción agrícola para pagar por su casa y su granja. Además, las grandes parcelas comunitarias sirven para proyectos agrícolas conjuntos, produciendo un ingreso adicional. Se construye una escuela, un centro comunitario y una clínica en el sector poblado, mientras que la electricidad y el agua corriente son componentes integrales de cada población. Se construye un centro industrial común, con plantas agrícolas de procesamiento, una lechería que produce variedad de productos, un sitio para alimento balanceado de aves y una planta de empaquetado de huevos, un centro de servicios mecánicos y un edificio de administración. El producto de todas las granjas se procesa a través del centro industrial de soporte logístico y se exporta a la capital y a otras regiones. Adama crea un modelo de instrucción para dar herramientas y entrenamiento en métodos agrícolas modernos, generando la autogestión y fomentando la generación de líderes sociales y regionales entre la población local. En paralelo al soporte agrícola avanzado, consejeros sociales ayudan a las familias en el proceso de adaptación a una nueva forma de vida. Adama implementó con éxito proyectos en Congo y Angola, llevando tractores y maquinaria agrícola a zonas en las que éstos eran una visión utópica hace sólo pocos años. Adama tiene toda la experiencia y conocimientos para responder a las severas demandas de un proyecto de esta envergadura, incluyendo la movilización y transporte de equipo y maquinaria de construcción por rutas casi inaccesibles. En áreas en desarrollo, en respuesta a la falta de viviendas o frente a la necesidad de poblar en corto tiempo, el proyecto Adama brinda excelentes soluciones al tema habitacional de acuerdo a las condiciones del lugar y la zona. En Angola hay una aplicación enormemente exitosa del proyecto Adama. Angola trabaja con el grupo LR. Este grupo brinda la capacitación práctica y la habilitación y tras la conclusión del proyecto, la empresa provee del conocimiento y la tecnología necesarias a los angoleños. En la convención de la FAO en las Naciones Unidas, en presencia de altos mandatarios del mundo, dijo el presidente del Congo, la solución al problema del déficit alimentario mundial es posible. Para ello es necesaria una visión renovadora de la agricultura, que permita complementar nuevos modelos con una actitud práctica. Para fomentar la independencia de los agricultores y adecuar los métodos modernos a la demanda del mercado local. Este es un desafío que mi país pretende concretar mediante el proyecto de las nuevas granjas agrícolas. Este proyecto implica una ventaja triple, asegurar el fomento de los recursos naturales a largo plazo, brindar independencia a los agentes involucrados en el desarrollo del sector agrario y crear oportunidades reales de desarrollo al sector productivo. Otro elemento único del concepto de ADAMA es el fortalecimiento de la vida comunitaria. Las actividades sociales refuerzan la vida comunitaria, grupos juveniles y cursos para adolescentes y adultos. En proyectos previos de ADAMA, la influencia se expandió sobre toda la región. Las ciudades cercanas se vieron beneficiadas, abriéndose decenas de comercios, surgiendo bancos, restaurantes y lugares públicos nuevos. El área atrajo a muchos residentes nuevos. En menos de tres años se alcanzó los resultados de la viabilidad económica. En solo un año los granjeros consiguieron resultados señalables. Miles de familias se integraron al plan consiguiendo construir un futuro en sus nuevas casas. Los habitantes del proyecto ADAMA construyeron nuevas vidas, desarrollando nuevas capacidades económicas y agrícolas, disfrutando de educación avanzada, reforzando la cultura local y alcanzando la viabilidad económica. El repetido éxito de ADAMA llegó a difundir su método e ideología hasta otras regiones. Más lugares necesitan un nuevo amanecer con nuevos fundamentos para crecer y renovarse. ADAMA les abre un brillante camino pleno de esperanza.